A proyectar en terrenos inclinados, como has de imaginar, el flujo de agua es un detalle importante a considerar. Muchas veces no tomamos en cuenta este importante punto y simplemente cotizamos al precio por metro cuadrado en general, sin tomar en cuenta que construir en estos terrenos es más caro y complicado. En este video voy a compartir contigo ejemplos prácticos, consejos y soluciones para que puedas evitar los peores errores que cometemos al diseñar y construir proyectos en terrenos inclinados. Para que puedas optimizar tus recursos y obtener los mejores resultados. Así que, si estás por diseñar o construir en un terreno inclinado, este video es especialmente para ti. No te lo puedes perder. Quédate hasta el final para que conozcas todos estos consejos y cómo obtener los mejores resultados en tu terreno inclinado. Mi nombre es Rafael Botello, arquitecto especialista en diseño de espacios de alto impacto que se potencian con el contexto y mejoran la calidad de vida de sus usuarios. Y en este canal, constantemente compartimos contenido contigo para ayudarte a obtener los mejores resultados en tu proyecto de diseño o construcción. Si te interesa ese tipo de contenido, terminando este video puedes ir a darte una vuelta por el canal para que conozcas todo nuestro contenido que hemos compartido. Y suscríbete si no te quieres perder contenido similar a este en el futuro. Ahora sí, comencemos. Uno de los errores más comunes que cometemos al diseñar o construir en terrenos inclinados es diseñar sin tomar en cuenta la topografía del terreno. Muchas veces sabemos que el terreno tiene cierta inclinación, pero no proyectamos tomando en cuenta esto. Por ejemplo, en un terreno con inclinación descendiente, muchas veces llegamos y decimos ¿Sabes qué? Hacemos un muro de contención y rellenamos para tener nuestro terreno plano. Y sobre esto construimos. Esta puede ser tal vez una buena decisión en ciertos casos, pero no siempre es así. Si el terreno tiene una inclinación suave, que tal vez en 20 metros baje 60 centímetros, 1 metro, puede ser una decisión no tan descabellada, pero si el terreno tiene una inclinación más pronunciada, no es la mejor práctica, ya que esta inclinación puede utilizarse para generar terrazas y niveles diferentes para poder generar un diseño único, innovador y diferente, aprovechando las vistas tal vez y los desniveles únicos para este terreno. Por otro lado, en terrenos ascendentes, muchas veces llegamos y ahora al contrario. En lugar de contener y rellenar, la solución que muchas veces proponemos es excavar y contener para hacer el terreno más plano, proyectar sobre este terreno plano. Lo mismo que para el terreno inclinado hacia abajo, la mejor solución sería utilizar este desnivel para poder generar proyectos terraseados o en niveles diferentes, para obtener un diseño único que se adapte a tus necesidades, entorno y gustos. Así que recuerda tomarte el tiempo necesario para hacer el estudio topográfico correspondiente, evaluar el terreno, las necesidades y el entorno del proyecto para poder eficientar lo mejor posible los recursos y aprovechar la topografía a tu favor. Tanto en terrenos inclinados como en terrenos que no son inclinados, es sumamente importante antes de comenzar a proyectar, conocer las características físicas del terreno, sobre todo la resistencia del terreno, ya que conociendo la resistencia del terreno, podemos saber la profundidad ideal para desplantar nuestra cimentación para que pueda soportar el peso de nuestra estructura. No es lo mismo proyectar en un terreno inclinado con terreno duro que en un terreno inclinado con terreno blando o semiblando, ya que en un terreno blando o semiblando la profundidad de desplante de nuestra cimentación puede ser profunda o muy profunda y muchas veces esto puede dar la posibilidad a poder excavar y desplantar nuestro proyecto un poco más profundamente para generar niveles de terrazas que aprovechen al máximo el terreno y puedan ayudarte a generar proyectos más interesantes. En terrenos ascendentes blandos o semiblandos, por ejemplo, se puede optar por excavar hasta llegar al nivel de desplante para generar terrazas y niveles que le den una identidad propia a tu proyecto. Lo mismo en terrenos descendentes, donde determinar la mejor profundidad para desplantar nuestro proyecto puede ayudarnos a generar terrazas descendentes que ayuden a adaptarse mejor al terreno para obtener los mejores resultados. Trata de apoyarte de algún profesional de la construcción para que él te guíe desde el proceso de investigación, proyecto, construcción y entrega de obra. Y nunca olvides hacer la mecánica de suelos para cualquier proyecto. ¿Qué te está pareciendo este contenido? Te leo allá abajo en los comentarios. ¿Te has servido de algo hasta acá? Si es así, regálame un like. Continuemos. Otro aspecto muy importante que muchas veces dejamos de lado cuando diseñamos y construimos en terrenos inclinados es no tomar en cuenta la gestión del agua, desde el agua de lluvia, el agua potable, el drenaje, etc. A proyectar en terrenos inclinados, como has de imaginar, el flujo de agua es un detalle importante a considerar, ya que hay que tomar en cuenta la infraestructura necesaria e instalaciones especiales necesarias para poder evacuar correctamente el agua de nuestros proyectos. Si por alguna razón en nuestro proyecto decidimos colocar un baño por debajo del nivel de la calle, esto nos va a generar un problema, ya que normalmente las instalaciones sanitarias funcionan por gravedad y la gravedad no nos va a permitir subir pasivamente el agua de este baño hasta el nivel necesario para sacarlo a la calle. En este caso hay varias soluciones. Se puede optar por WCS, ya traen incluida una bomba para subir los desechos. Se puede optar por hacer una fosa séptica o un biodigestor o algún sistema de tratamiento de aguas que esté debajo del nivel de nuestro baño más bajo, para que en este caso sí pueda funcionar nuestra instalación solamente por gravedad. O otra solución podría ser hacer tal vez un registro con una bomba automática que se encienda cada vez que se llene este registro o alcance cierto nivel, para que esta bomba suba los desechos hasta cierto nivel, para poder salir pasivamente hasta la instalación de drenaje. La gestión del agua de lluvias también es muy importante, tanto en proyectos sin terreno inclinado como en proyectos inclinados. Desde el agua de lluvia que cae en nuestras cubiertas hasta el agua de lluvia de nuestros jardines. Si por cualquier razón optas por tener un jardín, roof garden o algo similar abierto a un nivel arriba del de la calle o del drenaje, una buena solución sería anticipadamente comenzar a construir, diseñar y construir las instalaciones necesarias para que por gravedad puedas bajar toda el agua que se acumule cuando llueva en ese lugar y pueda bajar pasivamente hasta el drenaje. O bien, también puedes captar esta agua de lluvia en cisternas para poder reutilizarla después para regar el jardín o para utilizarla en funciones no potables. Si por otro lado tienes algún espacio abierto debajo del nivel de la calle o del drenaje, es muy importante que soluciones cómo vas a sacar el agua de este nivel o cómo la vas a utilizar. Una buena opción podría ser encauzar esta agua que se acumula en el nivel bajo para almacenarla y reutilizarla después en funciones no potables. También puedes fabricar algún registro o algo similar con una bomba automática que cada vez que alcance cierto nivel pueda subir esta agua y sacarla hasta el nivel de la calle o el nivel del drenaje. Como te puedes dar cuenta, la gestión del agua es un punto muy importante a tomar en cuenta cuando diseñamos y construimos en terrenos inclinados. Tómate el tiempo necesario para analizar y proyectar la gestión del agua correctamente en tu proyecto. Continuemos. Como te podrás haber dado cuenta a lo largo de todo este video, diseñar y construir en terrenos inclinados es más complicado y por lo tanto más caro. Desde la investigación y el diseño, pasando por la cimentación a medida, hasta la correcta gestión de agua, suelen encarecer los proyectos. Muchas veces no tomamos en cuenta este importante punto y simplemente cotizamos al precio por metro cuadrado en general sin tomar en cuenta que construir en estos terrenos es más caro y complicado. ¿Qué tan caro? Pues eso depende del proyecto, el entorno y las necesidades específicas de cada proyecto. Acércate con un profesional para que pueda ayudarte un poco con consejos para calcular bien aproximadamente qué tan caro puede salirte a construir en tal o cual terreno. Toma en cuenta que para poder hacer esto es necesario invertir un poco, como ya lo vimos, en un estudio topográfico y en un estudio de mecánica de suelos. Además, claro, de un dictamen de algún profesional que te ayude a determinar correctamente, aunque sea de forma general, la mejor forma de construir en tu terreno. ¿Qué te ha parecido este contenido? Te leo allá abajo en los comentarios. Si te sirvió de algo, no olvides regalarme un like. Si conoces a alguien que le pueda servir este contenido, no olvides compartírselo. Y suscríbete para que no te sigas perdiendo contenido similar a este en el futuro. Si quieres conocer las claves para construir en terrenos inclinados, puedes visitar este video. Si te interesa conocer cómo diseñar casas pequeñas, no olvides visitar este otro video. Si ya te suscribiste, nos vemos pronto. Hasta luego.